hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy suscríbete dale like abajo en la descripción del vídeo está el número de teléfono privado de mi grupo si te interesa así que bueno vamos a las noticias principales que para mí es súper importante que el comisionado de la SEC de Estados Unidos dice que la aprobación del ETF de Bitcoin está muy atrasado la comisionada de la SEC Hester Pierce dice que el regulador debería haber aprobado un fondo cotizado en bolsa ETF en Bitcoin en los Estados Unidos hace mucho tiempo hizo hincapié en que no es trabajo de la SEC aprobar o rechazar solicitudes basándose en los méritos de la investigación subyacente MC la gente debería tomar sus propias decisiones si comprar Bitcoin dijo el comisionado así que como vemos los ETFs de Canadá que están yéndose a la luna mientras que la gente dice que Bitcoin va a 24 a 19 a 0 la gente sigue comprando Bitcoin y los ETFs en Canadá en estos momentos Binance está lanzando dos monedos Binance está lanzando dos monedas nuevas Barn Bridge y NCM se llama Bond y MLN básicamente MLN se encuentra en 82 dólares con 6% de ganancia y si la quieres comprar antes de que salga en Binance la puedes comprar en Kraken se llama Melon MLN está incluso en Coinbase por otro lado tenemos por aquí a Barn Bridge que se encuentra en 36 dólares con una subida del 7% la cual también está en otros exchanges como Coinbase como Gate.io, Geminis y Uniswap por otro lado vemos noticias interesantes que la gente está loca en Texas por el centro de minería en Texas aumentando la economía, trabajos y dándole seguridad a la red no solamente en Texas porque ahora también la senadora Cindy Alumi se invita a mineros de Bitcoin a trasladarse a Wyoming bastante bueno y la otra gente por ahí en el Medio Oriente dice no se vayan a Estados Unidos váyanse para acá para Kazakistán y todos estos países que aunque estamos aumentando el precio de la energía de los mineros sigue siendo legal por otra noticia interesante, otra cosa por aquí interesante una ballena apuesta 100.000 Ethereum en contrato de participación de Ethereum 2.0 son nada más y nada menos que 500 millones de dólares que se han dado así que está dando de qué hablar estos 500 millones de dólares para ponerlos en staking 2.0 esto no es un trader ni una ballena haciendo scalping de que compro en 2200 y vendo en 2300 no, este dinero no se va a poder sacar en un año tal vez ok porque está en el staking por otro lado como vemos a Ethereum, Ethereum en gráfica diaria vemos que rompe la media móvil de 200, hace una falsa ruptura sube y antes todos los traders antes de que el precio llegara a la media móvil de 50 vendieron para asegurar ganancias y eso bajó el precio un poco en gráfica, bueno sabemos que sus take profits serían 2414 y 2902 con una entrada de en los 1978 por otro lado en gráfica de 4 horas se ve algo interesante que la media móvil de 50 está subiendo y subiendo y subiendo así como aquí se creó el cruce de la muerte aquí se va a crear si sigue el precio subiendo un poco el cruce de oro en gráfica de 4 horas básicamente vemos que rompe la media móvil de 50 aquí hace un frenado, aquí hace una especie de doble suelo con un soporte de la media móvil de 50 aquí rompe la media móvil de 200 la gente empieza a vender, un proceso de consolidación la gente que compró por aquí vende por aquí la gente nueva toda atacada que tiene se va a 10 mil mañana compra pero el precio baja boom ¿qué se ve aquí? aquí se ve que hay que comprar en 2136 y vender en 2304 por otro lado vemos que las 5 criptomonedas a tener en cuenta esta semana es Bitcoin, Ethereum, Uni, ICP y EIF así que anótenla y hagan la tarea a ver el por qué una de las razones también que veo aquí es que bueno todo el fin de semana fue verde y no me tomó por sorpresa que estuviéramos en rojo el día de hoy yo después de hacer una serie de ganancias de hacer una serie de tradies tradies no, traders hacer una serie de tradies por aquí vemos que yo bueno tomé ganancias tomé ganancias, tomé ganancias tomé ganancias otra vez volví a tomar ganancias abrí operación, tomé ganancias ganancias, ganancias, ganancias ganancias, ganancias, ganancias aquí yo les dije lunes puede ser un lunes rojo mucho FOMO y Bullish este fin de semana como pensé porque nosotros abrimos operación jueves y viernes así que tenemos ganancias todas las ganancias yo dije que iba a cerrar algunos trades apalancados que había puesto aquí ya que los trades apalancados cuando baja de precio me molesta un poco prefiero agarrar ganancias dejar los spots cerré uno y que me fue excelente cuidado con los long en X10 que ya bueno cerré alguno por ahí y bueno estoy siguiendo teniendo ganancias en mis targets de spot ganancias, 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 ganancias abrí más y no pasa nada ganancias aquí tengo más información sobre la red si estás interesado información principal lo dije el día de ayer ganancias, ganancias, ganancias ganancias, ganancias unas noticias por ahí unas cosas personales mi opinión personal otras aperturas de long etc, etc otra ganancia por aquí abajo abajo en la descripción mi número de teléfono 50 USDT y luego 20 USDT cada 4 meses siguiendo por aquí vemos que el SP500 está en rojo NASDAQ en rojo Dow Jones rojo Russell casi en rojo el índice del dólar en rojo y Bitcoin en rojo todo en rojo señores que pienso yo yo pienso que hay demasiados long abiertos para tampoco shorts hay nada más y nada menos que 50.697 longs abiertos y solamente 2,172 shorts abiertos así que esos longs van a ser apalancados o van a tocar stop loss donde está su stop loss entre 33 y 34 mil están esos longs por ahí básicamente esto fue un doble botón aquí yo me metí la operación subimos, vendí por aquí volvió a bajar otro doble botón volvimos a comprar rompemos aquí yo compré en Spock en 34 mil 50 34 mil 80 por aquí pero long apalancado me metí por aquí así que subí esto justamente cosas coincidencias de la vida justamente vemos que el precio llega a la media móvil de 200 consolida ahí los traders que compramos aquí traders en scalping intradía apalancados vendimos aquí en la media móvil de 200 y bueno aquí el precio baja y aquí se vuelve a comprar y así va el show lo importante que estamos viendo aquí es que como aquí hizo un cruce de oro falso y aquí volvió a ser un cruce de la muerte aquí el precio lo que me está indicando es algo como esto que está subiendo igual que está subiendo aquí al igual que está subiendo Ethereum así que en gráfica de 4 horas pudiera ver prontamente un cruce de oro donde comprar Bitcoin yo comprar a Bitcoin en este momento entre 3 mil entre 33 mil 700 y 34 mil por otro lado vendería en los 35 mil 200 o 36 mil se está haciendo intradía gráfica diaria bueno antes de la gráfica diaria en gráfica de 4 horas vemos que el punto 63 64 del del indicador RCI justamente toca 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 y baja así que vemos que cuando el precio llega por ahí hay una fuerte resistencia como si vemos el RCI y por otro lado vemos que el RCI llega al punto 50 y empieza a frenarse por otro lado vemos que en la gráfica diaria ya dejaron de estar separándose separándose como locas aquí vemos que el RCI empieza a acomodar una curvita sería interesante que esto bajara y esto subiera y se hiciera un cruce de oro en gráfica diaria aquí tenemos algo que entender que con este bajón que hizo este proceso de consolidación tenemos resistencia en 49 mil y otra resistencia interesante en los 58 mil 500 pero antes de esos precios hay que superar por supuesto los 44 mil y estar por encima de la media móvil de 200 yo creo que una vez el precio llega a 44 mil va a haber un cruce de oro va a haber mucho FOMO me imagino que llegará a 50 mil volverá a hacer un retroceso fuerte y ahí volverá a subir eso es lo que yo pienso que el precio llega a los 42 43 hace un retroceso fuerte sube rompe los 42 43 44 llega a 50 49 mil 900 ahí hace otro retroceso fuerte vuelve a subir llegamos a los 58 y así vamos de subida en subida de soporte en soporte y de resistencia en resistencia porque las cosas no suben de golpe ni bajan de golpe toda la vida todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir así que hacer caligrafía comprar barato y vender caro nos vemos mañana en un próximo video suscríbete dale like pendiente con mi grupo privado adiós en un próximo video ¡Suscríbete al canal!